Mi nombre es Jaila Caneo y soy estudiante del tercer año de profesorado de Educación Secundaria en Igual Literatura. Debo decir que al principio me costó un poco adaptarme porque venía de un colegio técnico y toda la dinámica del instituto es muy diferente. Pero por suerte pude encontrar un buen grupo de compañeros y de profes que me ayudaron a adaptarme y además a darme cuenta por qué había elegido la carrera en primer lugar. Una de las cosas que más me gusta del instituto es que con dos lugares que son muy útiles a la hora de estudiar. Uno de ellos es el Corte de Estudiantes y el otro es la biblioteca que está siempre abierta y además cuenta con acceso intermedio. Una vez que usted convertirse en estudiante del instituto, contás con el apoyo de los estudiantes que están en niveles más avanzados, por si llegas a tener alguna duda. Y además, en mi caso particular, Gloria, la secretaria, siempre que necesite algo, me permitió realizar un montón de actividades. Entre ellas, formé parte de la organización de la Feria del Libro, asistí de diferentes conferencias, participaciones e incluso en el 2019 pude viajar a Bariloche para participar del primer congreso de Fonero Argentino. Es una experiencia más que gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!